Nos pidieron una cantidad de dinero, está bien, conseguimos el dinero, pagamos el featuring, todo bien. Pero bueno, esa persona ahora no nos responde. Y es algo que... Ya va, dime el nombre. El nombre es Pablo Pidi. Dale la cara, dale la cara a los panas que te dieron la plata y dale sus reales. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube Melón TV. Mi nombre es Cristian Ruiz. Y hoy me encuentro con dos artistas de acá de Subahuaiana, como lo es Carlos Faría y Jay Jesus. Dos cantantes de música urbana a la cual le vamos a entrevistar y vamos a estar conversando sobre sus temas. Y vamos a estar conversando también otros temas sobre el género urbano acá en Venezuela. Carlos Faría, Jay Jesus, bienvenido a mi canal de YouTube muchachos. Un placer tenerlo acá en mi casa. ¿Qué tal Jigson? Igualmente hermano. Muchísimas gracias. Bueno, estamos agradecidos con usted, principalmente con Dios también, porque nos permitió llegar aquí con bien. Y bueno, aquí estamos hermano. Carlos, dígame usted, ¿cómo se siente usted? Bueno, yo me siento muy feliz también, agradecido con Dios principalmente y con usted por ese gran apoyo que nos está brindando. Y eso es muy bonito, pues, que nos hagan entrevistas a los talentos urbanos como uno, a los nuevos talentos que están empezando. Y bueno, todo en esta vida es posible, con fe y dedicarse a la confianza en uno mismo. Y bueno, aquí estamos, demostrando que sí podemos, pues. Claro. Carlos Faría y Jay Jesus, ¿qué tú sabes? Bueno, el dúo del momento, podríamos decir, aquí en Guayana. ¿De dónde se conocieron ustedes? Bueno, nosotros principalmente, Carlos, como le iba comentando detrás de cámara, nosotros vivimos en el mismo barrio. Carlos Faría vive a una calle de mi casa y yo sí veía que Carlos Faría subía videos a Facebook, veía sus videos. Era paratulero, como tú sabes. Y bueno, yo veía sus videos en YouTube que me daban risa, más que todo llamaba la atención lo que eran sus cabellos y esos moñitos, ¿saben? O sea, eso llamaba la atención, eso es lo bueno de tener, que llames la atención, eso es lo importante en lo que es las redes. Y bueno, a la final que, yo escribía mis músicas aparte, yo tenía 8 años cuando empecé a escribir mis primeros temas. Estaba con un primo que se llama Kevin Rodríguez, que recuerdo claramente que él estaba en mi casa de visitante, pues. Y llegó un momento que yo estaba enamorado de una chamita, porque yo tenía 8 años. Y yo le dije a él, hermano, que me gusta una chama, ¿qué tal? Y entonces él me dice, ¿pero qué quieres hacer? ¿Le escribiste una carta? ¿Qué fue lo que hiciste? Y yo le dije, sí, yo le escribí una carta, pero yo le quiero escribir una música. Porque a mí me gustaba escuchar música bastante. Y dile una canción a la chamita. Le escribí la canción a la chamita, pero él fue el que me ayudó. Y fue que ahí yo empecé. Carlos Farida. Luego de eso, yo estuve con un panito que me llamó y me dijo, mira, ¿qué tal? Que yo quisiera grabar una música contigo. Yo también le dije lo mismo, que fue Edgar, el que sí sabe de música, que es el que está ahorita en el grupo de nosotros, el KC Music. Bueno, total, que hicimos una música y tal. Pasó el tiempo y Carlos viene a mi casa y me dice, mano, grabé un tema, escúchalo. Y yo lo escucho y suena bien. Resulta que Carlos me dice, hablé con Edgar y con Keiver. Y me dijeron que si quieres puedes unirte a mí para cantar esta nueva música. Que fue con ella. El primer tema que sacamos Carlos Farida de J.J.S.U. Y bueno, a partir de ahí fue que nos unimos, Carlos Farida, J.J.S.U., Edgar y Keiver. El que ahora es K.L.V. 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 Uno de los productores que nos están ayudando, agradeció con él principalmente y con Edgar también, que estamos aquí, gracias a Dios principal. Y nos unieron y aquí estamos, Carlos Farida y J.J.S.U. Y bueno, ahora es que viene música. ¿Son un dúo de dos cantantes, ustedes dos nada más? Sí, claro. ¿Nosotros dos? ¿Más el productor? Más el productor y más mi hermano, el que no fue ayer en Lima Barra, Edgar, que sí sabe de música. Como siempre nos nombramos también en el tema. ¿Es el que lo maneja? Sí, el que nos maneja y que está pendiente de todos nosotros ahí y agradeció. Eso es muy importante. Nos ayuda en la organización. Ok. Y una persona muy humilde. ¿Y usted tiene conformado un movimiento ahorita en este momento? Se llama Kexy Music. Kexy Music. Kexy Music. ¿Y eso lo están comenzando? Sí, estamos empezando ahí y también tenemos otras artistas, porque aquellas son artistas. Hay una que se llama Lizzie Sky, que sale como uno en el tema que está sonando bastante, gracias a Dios. Calentica, que ya sale en el tema también con uno. ¿Con Johnny J? Con Johnny J. Y también está una llamada Dani Colón, que también tiene mucho talento esa muchacha. ¿Todos esos temas están en el canal de YouTube de Carlos Faría? Nosotros habíamos sacado principalmente tres temas nosotros solos, Carlos Faría y J.J. En el cuarto tema fue que sacamos una música con nuestra compañera Dani Colón, que también está en el grupo de Kexy Music. Y luego de eso, creo que fue luego de eso que sacamos Caliente, ¿no fue? Que después empezamos a armar el movimiento como tal para poder lograr una música que sonara bien y que le gustara a la gente. Luego grabamos el video con Johnny J, Lizzie Sky, Rosey G, Carlos Faría y J.J. Gizu y el tema que está sonando en las redes. Si quieren lo pueden buscar en TikTok, está también en la plataforma digital de Spotify, está en YouTube. Y lo pueden, lo pueden, toda la plataforma digital lo pueden ver. ¿Cuántos temas más o menos tienen ustedes dos? Nosotros tenemos varios temas, ya tenemos alrededor de siete temas, ocho temas que están en YouTube como tal. Pero hay otros temas que están también en producción todavía. En la olla, pero se están cocinando. Claro, se están cocinando todavía y que cuando salga de la olla se va a sonar bien. Y bueno, principalmente que a la gente le guste, pues porque eso es de lo que se trata. Tenemos un tema con un amigo de República Dominicana, J.P. La Esencia, que en la música se llama Sensualidad. Es un trap, un dan-host que está, que a mí en lo personal me gusta. Es un asaboroso, como quien dice. Y este está en su canal de YouTube, J.P. La Esencia. Pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube. Un poquito más abajo, en la parte de abajo, aparece J.P. La Esencia. Y bueno, ahí está, cualquier cosa. ¿Las redes sociales de ustedes, cuáles son? Bueno, la red de nosotros es Carlos Faría y J.Y.S.U. Mi Instagram es Carlos Faría, oficial, con dos F. Y el Instagram de mi hermano aquí, Y.S.U. Mi Instagram personal es de arroba piso, J.Y.S.U.S. Más nada, oficial. Oficial, nada. Una pregunta que le quiero hacer a ustedes. ¿Qué le hace falta al movimiento venezolano para que sea una industria completamente ya forjada? Eh, principalmente, unión. Y humildad entre uno mismo, ayudarnos, pues. Hay que ayudarnos mutuamente, porque cuando uno agarra un poquito, uno no quiere darle a nadie, J.Y.S.U.S. La verdad se vuelve como soy yo y lo demás estoy por lo mío. Por lo demás no me importa, pero no debería ser así, porque yo tengo... Sientes tú que hay egoísmo en parte de algunos cantantes, no todos, ¿no? De los que están ahorita en este momento pegados internacionalmente hablando. Bueno. Sientes que hay un egoísmo ahí de parte de ellos. Porque no colaboran, no apoyan el talento de su país, en este caso Venezuela. ¿Sientes tú eso? Bueno, en lo personal yo opino que algunas personas tendrán sus razones de por qué actuar de esa manera. Pero yo lo que digo es que si a ti te pasó algo malo y si no te gustó, ¿por qué tienes que tratar de que le pase a otra persona? Por ejemplo, si a ti nadie te apoyó desde un principio, no es que tienes que aplicar esa de que, no, a mí nadie me apoyó y yo tampoco voy a apoyar a nadie. Yo voy a estar por los míos y listo. No debería ser así, porque al final, más adelante, las personas van a necesitar de otra. Y lo mejor que hay que hacer es ser humilde, no hay más nada que... la unión es lo principal. Y no hay más nada que se pueda hacer. Ni siquiera, ni siquiera, yo creo que yo, ni siquiera existe una oportunidad. Mira, está bien, vamos a hacer un tema, pero coño, colabora por lo menos con esta parte de dinero para apoyarte, para que no sea todo yo nada más. Ni siquiera existe esa posibilidad. No, bueno, por los momentos nos han llegado personas que nos dicen que podemos entrar al tema, pero tenemos que pagar tanto. Y nosotros no tenemos cierta cantidad de dinero para pagarla, ¿de dónde la vamos a sacar? O sea, lo que estamos haciendo es que nosotros vamos a tratar de seguir adelante gracias a que las cagué, marico ya va a aparecer. Bueno, como le decía, que nosotros vamos a seguir a futuro con lo mismo que tenemos pensado ahorita. Vamos a seguir siendo humildes, vamos a seguir tratando de que las personas surjan también. Y bueno, ¿qué más queda? Seguir de la mano de Dios para que las cosas sigan surgiendo. Claro, y trabajando en las redes sociales, eso es importante. Usted tiene unos seguidores importantes en YouTube, me he dado cuenta. Sí, sí, eso es muy agradecido principalmente por nuestros seguidores, que siempre están atentos ahí. Uno pasa un video y a veces uno se emociona porque a veces uno siente como esa es la inspiración de uno, pues, por lo que uno está haciendo. Y lo principalmente es que hay apoyo y eso es muy bonito cuando uno va por la calle también, que nos ven. Y dicen, hey, ese va a Caloparillo, Tallizo, son los que cantan Calentica o cantan esta música, los chambitos le están echando pichón y eso. Eso es muy bonito, ¿me entiendes? Por eso es que yo le digo a esos nuevos talentos y a esas personas que nos están viendo que hacen música o hacen videos de TikTok o hacen videos que quieren hacer YouTube. Todo en esta vida es posible confiar dedicación y confianza en uno mismo, porque si uno se pone llevarse por las demás personas, no nos va a llegar a nada. De verdad que sí. Aquí estamos, Caloparillo y Jason, ya tenemos un año, a pesar de que no tenemos año en año en año, pero tenemos ya un público que nos quiere y están ahí con unos fieles, como quien dice. Estamos agradecidos con ustedes por todo lo que han apoyado a nosotros. Y bueno, aquí estamos. Claro, este, ¿cuál tema van a sacar ahora próximamente? Tenemos un reggaetoncito por ahí con un amigo por ahí que se llama Daxer, de República Dominicana, un artista también que nos está apoyando de allá. Y bueno, que te lo diga Gizu, ese tema va a quedar duro. Bueno, sí, estamos tratando de hacer lo posible porque quede de lo mejor para que a la gente le guste, ¿me entiendes? Porque queremos que a ustedes les guste y ustedes les escuchen y digan, ah, eso está fino, que quiero otro tema igual, parecido a ese o me gustó a ese. Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para ustedes mismos y para nosotros, que nos guste a nosotros y a ustedes también. Claro, este, me contaron ustedes que ustedes reciben más apoyo en el público y de algunos productores de Dominicana que aquí mismo. Bueno, sí, porque, este, no es que aquí no haya apoyo, claro que sí, en Venezuela tenemos, hay personas que nos apoyan y estamos agradecidos con esa gente. Este, pero hay más cantidad de apoyo en República Dominicana. Y, o sea, pero no es que los de Dominicana valen más que los que estamos aquí en Venezuela, porque ustedes son de aquí mismo, somos criollitos y eso es lo que vale aquí en Venezuela. Pero, principalmente, sí, los de República Dominicana son las personas que más nos están apoyando y productores que nos mandan saludos. Hay personas que tratan de ayudarnos en lo que pueden, con entrevistas también. Este, y bueno, surgiendo poco a poco más que todo es por eso, porque gracias al apoyo. Claro. ¿Qué le parece el tema que está pegando ahorita de UTINR, el pana de UTINR, qué le parece ese tema? Oye, a mí me gusta bastante ese tema. Este, yo he escuchado en varias rumbitas por ahí, he escuchado hasta en las mismas bicicletas que los monitos andan por ahí con su colnetica y he escuchado la música. Y, en serio, que yo me siento orgulloso de que ese manita esté logrando todo eso. Y estaba ya en 400 mil vistas, ¿no? Casi medio millón de vistas y, bueno, bendiciones para ese pana, mi hermano, oye, porque no cualquiera llega a ese límite. Sí, yo creo que ha sido uno de los artistas que hay huayanas que ha llegado a esa vista, si no me equivoco. No he visto otro más que ha llegado a medio millón de vistas. Que para otro cantante afuera eso no es nada, pero para uno aquí es muy importante, ¿entiendes? Claro, eso es súper importante. Porque son medio millón de personas que están viendo a nivel, digamos, latinoamericano y mundial, que están viendo ese talento huayanez. Y de una vez vengan los talentos de aquí, de otros que están surgiendo. Bueno, ahora cuéntenme algo que me estaban contando ustedes, que me pareció bastante aberrante, algo que le hicieron a ustedes, que lo estafaron por unos temas que... Bueno, en sí, agradecido con Dios principalmente. Y la emoción fue tan grande, porque te lo voy a decir, cuando uno habla con unos artistas internacionales que son de afuera, ya cuando tienen temas con artistas conocidos como Chimbala, El Cherry y otros artistas más, Braulio Fogón, uno piensa, guau, aquí está nuestra pegada. Eso sí, uno trabajó silenciosamente, uno nunca habló nada por las redes. Porque uno dijo, vamos a esperar el tema cuando esté, porque uno nunca sabe, el que nos riega no gana. Hay un dicho que es así. Claro. Y uno arriesgó y dijo, no, vamos a meter manos, pues vamos a trabajar. Nos pidieron una cantidad de dinero, está bien, conseguimos el dinero, pagamos el featuring, todo bien. Pero bueno, esa persona ahora no nos responde, ya va para casi tres meses y no nos da como que dice, oye, el tema se está trabajando, más tenemos comunicación entre saltitas, porque te digo que cuando se está trabajando un tema, mientras más comunicación hay, más fluyen las ideas. Incluso no me responde, no me dice nada, solamente me dice, espera. Incluso yo me metí en su Instagram y veo que me bloqueó. Yo dije, guau. La blog es de Dios. Bueno, él a lo mejor necesitaba eso. Pero no debería ser así, porque así como yo y Yisun, estamos haciendo la diligencia. Y hay varios nuevos talentos también, que también puede que estén pasando por eso. Y lo mejor, que no se dejen llevar por los números, ¿me entiendes? Confíen en uno mismo y trabajen, hagan su diligencia. Porque así como le pasó a mí y a Yisun, le puede estar pasando a otro nuevo talento también. Que sea, ya no, porque me escribió fulano de tal y ese tema va a pegar por lo que va a pegar. No, no, no. Ve lo que acaba de pasar a nosotros y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Lo principal es que tienes que estar pendiente más que todo es con eso. No confía en cualquiera. Bueno, yo tengo una frasecita en Instagram, que la tengo ahí en la presentación. Y siempre más que todo la digo. La clave está en no odiar a nadie y no confiar en cualquiera. Porque no es justo que la gente te haga malas jugadas, pero tampoco es justo que tú empieces a odiar a la persona. Porque ese mismo odio se puede convertir en otra cosa peor y puede traerte cosas peores en tu futuro. Entonces lo mejor es que usted no confíe en nadie. Confíe en Diosito y en las personas que tengan la costilla con ustedes. Y no diga a nadie, mi hermano, que el odio es lo peor que puede existir para una persona. Correcto, pero ese tipo de abuso a mí me indigna. Porque yo sé que ustedes hacen un esfuerzo grande y cuando se trata de los talentos de aquí de Guayana, a mí me indigna. Entonces es como aprovecharse de ustedes, estando en la ya. Porque si estás aquí, olvídate que la historia fuera otra. Y nosotros no somos como los dominicanos que vamos a estar hablando más de la cuenta. Nosotros no hablamos mucho. Nosotros actuamos de una sola vez. Y no es nada, a nosotros nos molesta demasiado eso. Porque ese señor no sabe de dónde uno sacó el dinero. De dónde sacó el dinero esa persona que tuvo que pagarlo, ¿me entiendes? Y es algo que... Ya va, dime el nombre. El nombre es Pablo Pidi. Pablo Pidi. No sé, a mí me contaron fue los muchachos de ustedes, de ti. Dale la cara, dale la cara a los panas que te dieron la plata y dale sus reales. Tú no tienes nada que hacer con eso. Dale sus reales a los chamitos que coño se judieron y aquí en Venezuela para conseguir una plata es un peo. Es terrible y todo. Es un peo. No sea una basura. Dale los reales a los panas. Lástima que no estás en Venezuela. Lástima que no estás en Venezuela. Nosotros no somos dominicanos, que somos habladores nada más. Nosotros actuamos como te dije. Dale los reales a los panas. Te reto a que des la cara y le des la cara a los panas porque tenemos audio y video y lo vamos a sacar si no da la cara. Es tremendo porque a veces la emoción llega a uno como quien dice, wow, vamos a sacar un tema con ellos y tal. Pero lo más importante es la comunicación, hermano. La comunicación porque yo te digo, alguno no se va a hacer rico en la mañana. Está bien, tienes jardineros, X cosas. Pero siempre está la humildad. La humildad principalmente. Cuando nos estabas escribiendo, acá ratico nos tiraba. Carlos, Jason, Carlos, Jason, activo. La idea de la canción te pasa metando. Le pasamos al dinero, hubo comunicación. De repente, de una manera total, nos dejaste de escribir. Yo dije, wow. Robate a los chambos. Wow, wow, wow. Bueno, lo que quiero que sepa... Esto es delicado. Lo que quiero que sepa ese mano a mano es que nosotros no somos así como dicen aquí en Venezuela. Y me disculpan la palabra, pero nosotros no somos ninguno pendejo. Y el venezolano tiene algo que le gusta ayudar a la gente. Eso es lo que pasa, que nos gusta ayudar a la gente. Entonces, también queremos hacer esas colaboraciones para que ellos también escuchen nuestra música. Y vienen a hacernos esta mala jugada. Las cosas no deberían de ser así. Y ¿sabes qué, hermanito? No te deseo el mal, te deseo lo mejor, compadre. Que te vaya bien en la vida. Pero eso no lo vuelvas a hacer porque, créeme, que si lo sigues haciendo, bien no te va a ir. Claro, y el movimiento urbano de Dominicana debería repudiar esa cochinada que hizo ese carajo. Yo felicito a Mr. Manjao, que es un verdadero caballero que ha apoyado a talentos de Venezuela, como lo hicieron en Petare, con Clandestino y Zapata, Vudú. Un artista dominicano humilde, ese ha sido un caballero, ese ha sido un hombre de palabras. Y es triste como nos hacen esa baluda, por lo menos estos muchachos. Porque nosotros estamos comenzando en este movimiento y queremos hacer las cosas bien. Pero de esa manera, así no sirve porque es chismos, es una chismos. Así que la gente de República Dominicana que repudien ese tipo de acciones contra los venezolanos que le hacen esa jugada chismos y eso no debería ser así. Bueno, Carlos Farías y yo esperamos su apoyo de gente de República Dominicana que denuncien a ese tipo de personas, que quieran venir a estafarlos a ustedes, a quererles hacer pasar un mal rato, ¿entiendes? Porque yo sé que el trabajo de todos vale, pero no es justo que alguien venga a nosotros a querernos estafar, a querernos quitar el dinero. A querernos poner mal en las redes, por decirlo así. Claro. En CIR es como quien dice jugar con nuestros sueños, porque no somos nada más Carlos Farías y Jason que nos están haciendo eso. Porque uno también piensa que más adelante, o sea, como así nos agarraron a nosotros, puedan quedar ahí a millones de personas más. Porque él habla de una manera normalmente, se expresa normalmente, y es él principalmente que habla. Y dice, sí hermanito, mete mano, vamos a romper, me gusta tu flow, me gusta cómo cantas, todo fino, y de repente no sales con eso. Oye, uno se queda así como, bueno. Es un sucio, es un sucio, una manera sucia. Vamos a dejar todo en la mano de Dios. Claro. Pero si nos están viendo, nos están escuchando, principalmente como dice mi hermanito, uno no le dice armar a nadie. Principalmente uno hace eso porque uno quiere, como que dice, más unión y surge en la música. Porque eso es lo que uno quiere. Más reconocimiento. Y vamos a ser sinceros, que allá en República Dominicana hay un movimiento que se respeta. Y es tremendo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que como aquí uno nos ve como venezolanos, ah, son unos nuevos talentos, ah, ya no tienen contacto, X cosas, ya está listo, no vamos a bloquearlo. Sí, se aprovechan de la situación y no debería ser así. Es tremendo, pero es así. Hablando de República Dominicana, ¿cuáles son los artistas dominicanas que ustedes se las dan? Como que te dicen, sin el mal sentido de la palabra. A mí me gusta Chimbala, Chimbala tiene un flow muy duro, Chimbala yo lo respeto. También hay un artista por ahí que es un talento que llama Caliocho, también tiene un flow duro. No sé si lo has escuchado, pero me gusta su flow. Sí, te he escuchado. Y a ti, Gilsu. Bueno, también por lo que acaba de decir Carlos Farías, son artistas que tienen su flow, ¿me entiendes? Y se les respeta su flow. Pero en lo personal, a mí me encantan como las líricas que lanza el alfa. Yo sé que es un artista demasiado de nivel, muy alto. Pero en cualquier momento, yo sé que Carlos Farías y Gilsu vamos a tener que sacar un tema con el alfa al jefe. Próximamente, próximamente. Próximamente, para... ¿Hoy estamos, qué fecha estamos hoy? Hoy es 15, ¿no? Para el 16, creo que el 20 de agosto. Hay un encuentro por cero ahí. Están invitados, quieren ir a cantarlo allá, los temas que tienen ahí. Sería bien, sería bien. Para que quemen esa tarima ahí. Y descarguen esa... Zafuria. Ese flow, ese flow uno tiene. Claro, es un balneario grande, el balneario. No sé si ustedes vieron el video que yo subí. Es un balneario grande y bien bonito el balneario. Ahí vamos a estar en un encuentro por cero. Y los invito para que vayan y canten sus ocasiones. Y además de ustedes, voy a invitar a otros talentos nuevos también. ¿No parece bien? Claro. Para que canten ahí unos temitas ahí. La gente le escuchen ese flow. Escuchen el flow de calofarilla y eso. Quisiera comentar la experiencia que tuvimos con lo que fue Calientica. Que la gente ve el video y dice, oye, sí me gustó. Calientica es el nuevo tema que sacaron con Johnny J. Con Johnny J, sí. Sí, hay otras chamitas que están por ahí que se llaman Rosey G y Lizzie Sky. Que ya también colaboraron en el tema con nosotros. Hay una que es dominicana, ¿no? Sí, Rosey G es la dominicana y Lizzie Sky es una de nuestras compañeras del grupo. Y bueno, nosotros estamos de verdad que contentos con ese tema. Pero eso son unas historias demasiado, demasiado graciosas. Que si uno las cuenta no lo van a creer. Nosotros estamos agradecidos con un amigo, Francisco Gardona. Que él fue el que nos ayudó con la miniteca. Porque habíamos cuadrado primero. Ah, fue Francisco, yo lo conozco. Sí, este, habíamos cuadrado primero que era un soncar. Publicamos y todo, pusimos un póster en Facebook. O sea, un flyer. Y bueno, la gente empezó a comentar, a empezar a reaccionar y a preguntar. Entonces, nosotros estábamos contentos también y nerviosos a la vez. Porque va a llegar la primera vez entre nosotros cinco. Que íbamos a estar en un videoclip. Ahí con tanta gente. Que eso iba a ser básicamente como una reunión de una rumba, por decirlo así. Y ahí va a estar todo ese poco de gente y tal. Francisco Gardona porque nos colaboró con estos cajones. Saludos para Francisco Gardona. Muy agradecido, hermano. Locutor. Y bueno, hubieron personas también que nos ayudaron con lo que era la iluminación. Con unos carros que estaban ahí en esa misma calle de la Colombiana. Que esa calle tiene historia de Inés Romero. Que aquí todo el mundo de Inés Romero lo sabe. Que hay historias ahí. Historias buenas, historias graciosas. Cuéntame una de ellas. Bueno. Lo que sea atrevido así, picante. No, no, no. Pero ya estoy hablando de historias de vacilón, de borrachera, de vayas así, colopana. Bueno, pues no es que otras cositas por ahí vayan a pensar pendientes con lo que hay. Bueno, pero yo recuerdo un día que habíamos salido mi hermano, Ernie José. Saludos para mi hermano. Y otros panitas de él ahí. Y bueno, habíamos salido un combo gente. Y llegamos a la rumba y todo. La rumba sonaba fino. Cuando llegamos, porque estaba sonando Islandic. La miniteca Islandic. Y eso estaba demasiado full de gente. Y creo que estaban cobrando entradas. No recuerdo, porque yo llegué y yo lo que hice fue pasar una vez. No recuerdo si estaban cobrando entradas. Creo que estaba libre. Y estuvo bien. No recuerdo la fecha. Pero después, ustedes ya saben que después de las 12 la gente se empieza a volver loca. Hay unos panitas por allá haciendo lo suyo. Otros por allá tomando. Que se yo, quien sabe qué. Y bueno, después que amaneció, que tal. Yo escucho un botellazo por allá atrás. Y yo placio. Y volteo y tal. Cuando veo un señor con la cabeza rajada. Y yo, sí, santo, padre, que es esto. Y por ahí otros panas peleando. Y entonces viene toda la gente y dice. Ey, ¿qué pasa aquí con la gente de Ine Romero? ¿Qué tal? Una cucharita para toda esa gente. Y toda esta poca gente de la rumba. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede hacer, mi hermano. Si estamos reunidos en un lugar, en un ambiente fino. No hay que venir con esa peleadera que tal. Eso no cuadra. No cuadra. No cuadra. No, pero Higuaiana en ese sentido ha madurado bastante. En las fiestas, en las rumbas públicas, en las calles. El comportamiento ha sido bastante bueno. Ha madurado. El público, pues ya vas a rumbear, a rumbear. Y trata de no evitar esos problemas de pelea. La verdad que sí. Ya tenemos años ya en esto y tú no ves que se escucha. Se mantienen, se mantienen ya. Y así es que debería ser. Y los felicito a todos los rumberos de Higuaiana por ese comportamiento y madurez que han tenido en los últimos años. Y esperemos que así sean muchísimos años más. Muchísimos años más. Bueno, nosotros que no queremos quedar aquí en Venezuela. No queremos quedar aquí en Venezuela porque queremos seguir viendo a toda esta gente rumbeando a toda esta gente. Que la verdad es la gente que nos apoya. Pues la gente de la rumba son los que más nos apoyan. Porque cuando empieza la zona calientica en esa rumba de Inés Romero, que le bajan volumen a lo que es el mezclador. Y se escucha, ella está caliente, caliente, caliente. Eso se escucha demasiado bien y tiene agradecido con esa gente. Entonces, hay gente que, yo estoy ahí por ahí por la rumba. Pero nadie me conoce porque no me conoce de vista como tal. Sino que, ajá, vieron el video y tal. Y hay gente que yo le paso por el lado y no sabe nada. Y me quedan viendo como que, bueno, ¿y por qué tú te emocionas tanto? Que no sé qué, ¿qué tal? Compadre, esa música la canto yo. Ah, déjalo en boost. Sí, sí, suele pasar, suele pasar. Es tremendo, ¿vale? Una vez, ¿te acuerdas la isu en la rumba que estábamos allá? Que yo ando con él y de repente yo cargo los moños y eso. Y a mí me pasa, ¿no? Él dice, no, este es el de Calentica. Pasa. Y él está conmigo al lado. Pero como él lo convivió conmigo así, o sea, hacemos música y broma, pero a él no lo conocen mucho. Y, no, nada más va a pasar al cantante. Y él dice, pero, mano, ¿y yo qué pasó? ¿Cuándo lo voy a...? No tienes el flow. Mira, ¿qué eres tú? Yo cuando te veo, yo digo, bueno, yo soy Isu. ¿Tú no te aclaras qué soy yo? Y el tipo le dice, pero, ¿quién eres tú? Yo no sé qué es Isu. Y yo, va, está bien. Tienes que decir, no, va, yo soy el cual le parla al hermanista. ¿Qué es lo que piensan ellos? Le disculpo a Isu. Ah, la mano, disculpa. Y pasamos para la rumba. Y es algo que es bueno, porque la gente empieza a reconocer a uno, ¿me entiendes? Por ejemplo, calofaría, ya ese pana pasa por ahí por la avenida, ya mira, ahí va calofaría, calofaría. Pero, bueno, es por eso, porque calofaría, como le comenté anteriormente, calofaría... Un poquito de paratulero. Claro, era un poquito paratulero. Y con esos moñitos, tú sabes, llamaba la atención bastante. Le decía en el cabezepiña, ¿me acuerdo? Cabezepiña. Porque tenía los moñitos amarillos, se los había pintado. Eso fue un problema que también tuve con un comediático de Caracas. Yo creo que tú lo vas a escuchar, Rath. Rady Martínez. ¿Ares? Rady, Rady. Rady Martínez, un comediante. Un comediante que es muy bueno, es muy bueno. Pero tuvimos un par de discusiones ahí y, bueno, hubo unos malos entendidos ahí, bueno. Fue tremendo ese boom en YouTube. Bueno, Carlos, yo te voy a decir algo. Yo lo que pude ver por ahí, porque yo creo que más de una persona vio eso. Porque si yo lo vi, imagínense ustedes. Porque yo estaba en un cyber, me acuerdo. Me estaba en un cyber y busco Carlos Faría y Ejizu. Nada más que para ver. Y cuando veo, porque estábamos primero sacando los dos primeros temas. Estábamos todavía con vecinos. Y yo me meto en el cyber y veo, Carlos Faría, respuesta a Rady Martínez. Y yo, Carlos Faría. Y veo a Carlos Faría pintado. Y yo, ¡Bah! Cuando le doy ahí el click, yo acá lo faría. No, ¿qué tal? Que yo no fui el que te hackeo la cuenta. ¿Qué tal? Cuando yo veo, ¿qué? Esto es un rebolo que Carlos acaba de armar aquí con Dady Martínez. ¿Qué tal? Les recomiendo que vayan a ver ese video para que vean. Se van a hacer pipí de la nena. ¿Por qué teníamos nada como llamada, güey? No, o sea, yo le respondo a él porque él me respondió en un video que según él que yo le había hackeado la cuenta, cosa que no fue así, güey. Hubo un malentendido ahí. Ah, ¿y tú le hackeado la cuenta? Sí, tú le hackeado la cuenta, según para él que yo fui que le hackeé la cuenta y eso. Y yo hablé con mi hermano, no fui yo y tal. Y bueno, él me bloqueó, me agarró odio y empezó a lanzar esos videos y esos videos y esos videos. Incluso en esos videos te digo, ¡ah! Este chamaquito tiene su fanaticada, porque... ¿Y te llegaron pocas héroes? Ese es un poco ese que... Estafador que está... Hackeado el de cuenta. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué yo no hice eso? Todo es por eso, hermano. Las farándulas, las farándulas... Lo quiero que ayúdate. Las farándulas es algo que, bueno, y... Es tan bueno. Y nosotros seguimos lo nuestro. Pues tampoco es que le tenemos algo malo a Darry Martínez, ¿no? Mi hermano, bendiciones para usted, que lo he visto por ahí y me reyó bastante con su video. Míralo, otra vez vi un video de él. Que decía, ¡ah! Uno deja el chitri aquí y se lo comen. Pero si tal, si uno va a buscar una torta y se la comen. Es un video muy gracioso. Tienen que buscarlo, Darry Martínez. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo, muchacho. No, está bien, está bien. Para más recomendaciones, aquí mi hermano. Como dice mi hermanito Johnny James, si va a jalarme un chinchín. Si va a jalarme un chinchín. ¿Dónde sacaría Johnny J eso? Yo de verdad no sé dónde saco eso. Pero eso es su frase. Ese es su flow. Ese es su flow. Ese es su flow. Le refiré. Saludos para Johnny J, cantante de talentazos. Saludos hermano. Bueno muchachos, muchas gracias por haber venido a mi casa. Dicen que vienen de 25 Marcos, de Romero. Hicieron un esfuerzo, pero bueno. Bueno, todo el esfuerzo valió la pena. Porque aquí nos reunimos y echamos unos chichinas. O sea, la pasamos bien aquí. Y bueno, gracias hermano por de verdad recibirnos acá en su casa. Y bueno, muchísimas bendiciones para usted y su trabajo. No será la última entrevista. Esta viene muchas más. Claro. Más adelante, cuando tengan unos nuevos temas también. Claro, en el nombre de Dios. Después de Ciro, yo les digo. Mira muchachos, vienes al mercado. Bueno, claro, está bien. Bueno, por ahí se vino otra entrevista entonces. Ten pendiente por ahí al canal de DJ Melon TV. Y bueno, y no olviden por favor activar la campanita y suscribirse al canal. Lo más importante. Porque hay personas ahí, vieron el video. Suscríbanse al canal, suscríbanse. Le dieron, se calaron la película. La catapulta, la catapulta, la catapulta está apoyando a los talentos. Está apoyando a la ciudad. Suscribirse y activen la campanita. Pero le da, no sé, pero uno de los venezolanos parece que como si le da como fronjera. No sé. Claro, es que apoyan. Ustedes guayanos, usted está viendo el video. Activen la campana, darle a suscribirse y activen la campana donde dicen todas. Por favor. Para que le llegue toda la notificación. Eso no cuesta nada. Eso no. Ni dos segundos. Un botoncito, un botoncito ahí y más allá. Ahí es gratis. Con eso es el apoyo mutuo, como quien dice. Tú te suscribes al canal, no te suscribes al canal de uno. Y bueno, ahí va haciendo una cadena. Claro, ahí está apoyando los talentos regionales. Eso ahorita nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo mi hermanito aquí presente. Un apoyo incondicional. Porque para otros países, incondicionales. Me dicen, no, mi hermano, son cinco dólares. Nada. Nada. El que por lo menos, imagínate, me pones yo a cobrar. Ya no hago eso. Ni YouTube me paga a mí. No, porque, o sea, yo lo que opino es que usted está haciendo un buen trabajo. Porque lo que está es el apoyo. Porque así como usted entrevista a ciertos artistas, DJ El Favorito, saludo para usted, mi hermano. Por ejemplo, él, usted lo entrevistó a él. Y yo lo he escuchado bastante también en Rumba y en eso. Y la gente escucha, ay, por ahí escucha DJ Fabricio. ¿Verdad? Bien, ¿y cómo empezó ese pana? ¿Qué tal? Y empiezan a buscar en internet y en YouTube. Y cuando ven en YouTube, ahí está DJ. Ahí me comparte como le da. Está bien, está bien. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Como dicen los pana, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Por favor. Tú sabes, ¿cómo es eso? Bye, bye. ¡Suscríbete!